... Nuestro viaje en el tiempo de esta semana... ...traslada a una primavera en Coinde hace 20 años... ...tiempo de cuaresma, de fines de curso... ...de recuperar las calles para juegos y actividades... ...y de concursos de lo más sorprendente... ...abróchense los cinturones porque nos vamos de viaje. En 1996 el Día de la Mujer todavía se llamaba... ...Día de la Mujer Trabajadora... ...cada 8 de marzo desde 1911... ...esa era la fecha elegida para reivindicar... ...la igualdad de derechos entre hombres y mujeres... ...en el ámbito laboral... ...pero ya en 1996... ...alguna de nuestras vecinas se planteaba... ...si no era discriminatorio... ...aquello de Mujer Trabajadora... ...casi 20 años después... ...acabamos de celebrar el Día de la Mujer a secas... ...así se recibía esta fecha hace dos décadas. Cualquier celebración es interesante... ...históricamente ha tenido muchísimo sentido... ...el Día de la Mujer Trabajadora... ...actualmente pienso que tampoco habría que hacer tal diferenciación... ...porque... ...tampoco hay una diferencia tan radical... ...entre hombres y mujeres que trabajan... ...y de alguna manera tampoco se celebra el Día del Hombre Trabajador. Todavía se sigue valorando más el trabajo del hombre... ...que el trabajo de la mujer... ...a mi modo de entender, vamos... ...y entonces pues claro... ...la mujer como siempre se lleva... ...la mayor parte del trabajo... ...y... ...y menos... ...menos valores a la hora de llevarlo a cabo. Yo lo valoro bastante bien... ...porque el ama de casa trabaja muchísimo... ...y además no tiene descanso ninguno... ...ni tiene día de fiesta... ...ni tiene domingo... ...ni vacaciones siquiera. Vaya, yo creo que no... ...que el trabajo de la casa pues no... ...no se ha considerado como un trabajo... ...sino como una obligación que tiene la mujer y punto. Yo creo que sí, antes... ...ante no, pero ahora sí porque... ...ahora igual un hombre puede hacer un trabajo... ...igual que una mujer, vaya, pienso. ¿Una mujer puede realizar el mismo trabajo que un hombre... ...porque hoy en día están preparadas igual... ...o casi igual que los hombres? Pues yo creo que no hay igualdad... ...hoy día entre hombre y mujer no... ...la juventud más o menos está... ...creemos que está en una igualdad... ...pero para las personas mayores... ...creo que no, que no hay igualdad entre hombre y mujer. Yo pienso que por qué la mujer trabajadora... ...tiene que tener un día cuando el hombre no lo tiene... ...eso ya significa algo, ¿no? ¿Qué significa? Que hemos estado siempre discriminadas... ...y ahora que nos quieren poner el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Que no creo que alga y guarda, vamos... ...siempre el hombre se ve más... ...gana más. Está muy bien porque es un día... ...que se puede reivindicar y... ...está muy bien que la mujer hoy en día... ...la mayoría trabaja y está muy bien. Yo lo veo muy bien y muy importante... ...un día muy importante para la mujer... ...seña de que se le reconoce el trabajo... ...y lo que llevamos para adelante... ...que la igualdad sí... ...veo que hay igualdad entre el hombre y la mujer. La celebración del Día de la Mujer me parece estupendo... ...y es un acto que está bien... ...pero luego, bajo mi concepto... ...existe mucha discriminación... ...y sobre todo lo que es en el tema laboral... ...sobre la mujer y el hombre. Me parece el Día de la Mujer Trabajadora... ...pues me parece muy importante, ¿no?... ...para lo que conseguimos las mujeres a la hora del trabajo... ...y luego, pues lo referente a... ...sí, me parece la igualdad del hombre y la mujer... ...me parece que en algunos trabajos... ...pues no está lo mismo, vaya. El Día de la Mujer está muy bien... ...y... ...¿por qué? ...yo qué sé, qué es lo que voy a decir. Que me parece muy bien lo del Día de la Mujer Trabajadora... ...y que también me gustaría mandar un saludo... ...a todas las amas de casa... ...que son las que trabajan verdaderamente bastante... ...y no se les reconoce su trabajo, como tal. Todavía no estamos en una igualdad... ...el hombre y la mujer, todavía no... ...pero yo creo que se está consiguiendo, ¿eh?... ...en casi todos los campos... ...yo creo que la mujer está consiguiendo... ...que ya no haya unas diferencias tan grandes... ...de la labor que hace un hombre y una mujer... ...ni en cuanto a ganar, ni nada... ...yo creo que estamos bastante cerca... ...de que estemos en igualdad. Bueno, en algunos puestos de trabajo... ...sí, en algunos sectores, sí... ...pero en otros no, a la mujer se nos considera... ...como una persona con un nivel más bajo... ...y se nos pagan menos... ...y hoy en día cada vez la mujer va avanzando... ...y va consiguiendo unos puestos... ...más importantes en esta sociedad... ...debido a su estudio... ...y al nivel cultural que el hombre también va cogiendo... ...que va desempeñando y va aceptando... ...que la mujer día a día vaya dando pasos... ...y se introduzca mucho más en el mundo del trabajo. Una mujer puede trabajar igual que a su nombre... ...puede hacer las mismas cosas que a su nombre... ...incluso mejor. Que está muy bien el día de la mujer trabajadora... ...está muy bien. Me parece muy bien que sea el día de la mujer trabajadora... ...y vamos, igualdad no hay, vaya... ...yo creo que no. Me parece estupendo... ...porque por lo menos nos dan algo... ...que vamos progresando... ...¿qué más te puedo decir? Y lo de la segunda pregunta que me has hecho... ...de la igualdad... ...pues yo creo que no... ...que estamos un poco más marginadas que los hombres... ...aunque vamos avanzando poco a poco. Yo creo que la mujer está capacitada... ...para realizar todos los trabajos igual que el hombre... ...lo que ocurre es que los que son físicamente... ...la mujer por naturaleza está menos dotada. Hoy es el día de la mujer trabajadora... ...felicidades para ellas... ...yo pienso que para luchar por una igualdad... ...estos favoritismos no les viene demasiado bien... ...aunque por algo es bueno... ...se les reconoce y felicidades para todas ellas. Los más jóvenes no sabrán de qué hablamos... ...pero antes, cuando uno acababa el bachillerato... ...y antes de entrar a la universidad... ...tenía que hacer el COU... ...el curso de orientación universitaria... ...el Salón de Actos del Licinio de la Fuente... ...acogía el acto de despedida de estos estudiantes... ...que finalizaban una etapa educativa... ...y en muchos casos... ...se preparaban para dejar COIN. Un día cualquiera no sabes qué hora es... ...te acuestas a mi lado sin saber por qué... ...y tú en tu corazón estás llorando otra vez... ...me asoma la ventana, eres la chica de ayer... ...jugando con las flores en mi jardín... ...demasiado tarde para comprender... ...chica, vete a tu casa. Lo que mantiene su clausura anual son los cursos... ...de la Universidad Popular... ...si bien ahora han cambiado su denominación... ...por el de Talleres Municipales... ...los cursos del Popular Barranquillo de las Monjas... ...en definitiva, continúan formando en diversas materias... ...a decenas de coineños año tras año... ...así despedían su curso de hace 20 años. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En esta cena encontramos a un buen puñado de campeones. Gracias. Y de un juego como los dardos a otros juegos que causaban furor allá por los 90. Son los videojuegos. ¿Recuerdan este local? Gracias por ver el video. Y de un número de jóvenes en una época en la que las videoconsolas tenían el tamaño de un frigorífico. Momento ahora de hacer una pausa para la publicidad. No se la pierdan porque estos anuncios solo los podrán ver en nuestra máquina del tiempo. Junto al parque de bomberos, junto a colegios, instituto, amplia zona verde y estupendas vistas, se está construyendo uno de los edificios más modernos y mejor situados de Coín, bloque San Francisco 2. viviendas de protección oficial llenas de luz, con amplias cristaleras, roperos empotrados de aluminio, con trastero y garaje opcional, pisos de 52 a 85 metros que usted puede conseguir desde 5.169.000 pesetas o 500.000 de entrada y 15 años para pagar con una financiación de VPO. Esta es la oportunidad que estaba esperando. Infórmese sin ningún compromiso llamando al 245-0010 o en la propia obra. Asesoría Antonio Bonilla quiere significar su gratitud a todos sus clientes y amigos. Gratitud de la que queremos dar testimonio a través de Canal Coín Televisión e invitarles a visitar nuestras nuevas oficinas. Para cualquier duda o aclaración, llamen al teléfono 245-1281 o visiten nuestra nueva oficina en Calle La Jimena, edificio Los Planetas Portal 3, en el Llano de la Feria. Ya estamos de vuelta de la pausa publicitaria y volvemos con un certamen único. No sabemos por qué no se ha perpetuado en el tiempo, pues en su primera y única edición congregó a un buen número de participantes y de espectadores. Hablamos del concurso de cabezones de Coín. Escrupulosas mediciones de alto, ancho y largo para encontrar la cabeza más voluminosa de nuestro pueblo. Ya sabéis que es el primer certamen de cabezones de la alegría. Aquí tenemos a todos los participantes. Se va a medir el ancho. El ancho y el frontal, ¿no? Y en segunda tanda se medirá la altura de la amigla. Si lo recuerda. Bueno, ya ves, mi amigo Chema, en el tablado. Y esto es el segundo de la amigla de ustedes. Ah, misteriosos archivos de Canal Coín. Esto fue el día de cabezón, ¿no?, de los cabezones. Yo creo que ha sido el primer concurso que se celebró en Coín de cabezones. Quedé en penúltimo. La gente me tiene por cabezón, pero quedé en penúltimo. Bueno, y cuéntame un poco de dónde sintió la idea de este concurso, porque fue espectacular. La idea porque mi amigo Chema es un tío que es muy cachondo y le gusta hacer... Vamos, y surgió allí en el mismo tablado, entre todos hablando para acá y para allá. Y dice, vamos a hacer esto, pues vamos a hacerlo. Y así salió, así salió de espontáneo. Yo creo que he hecho hoy una noche... No, maravillosa, he hecho una noche increíble. Antes que no se note la edad, ¿eh? Bueno, madre mía. Hace 20 años. Ya, por eso te digo que no se note la edad. En el 95, hace 20 añitos justo. Madre mía, fue estupendo. Y ya no lo repetisteis más, ¿no? No, no, al final no se hizo más. Mire que fue un éxito. Bueno, aquello, el tablado fue un éxito todo, pero vamos. Todo lo que se hacía, todo era éxito. Fue un grupo de amigos que dice, oye... Sí, no, que surgió, sí. Fue un grupo de amigos que siempre le ha gustado mucho el cachondeo y ya está. Bueno, ¿quién ganó? Ah, ganó un hombre que... Sí, claro. ¿Tú te acuerdas el Bar Andalucía? Un hombre regordete, cabezón que había. Un cabezón que después le llevó el primer premio. Es de alaburismo para ese hombre. Y, bueno, ¿qué recuerdas de aquella noche de la gente? Porque supongo que ver a los amigos tan jovencitos, porque son 20 años, que se nota con el paso del tiempo de 20 años. Hombre, pues allí pasamos una noche de barbilla y ya está. Hombre, que es lo que se trataba, ¿no? De echar el rato y aparte que fuera gente para consumir, claro. Ya no se hacen este tipo de cosas en esos tiempos. Antes uno se inventaba... Antes todo, de todo. Yo creo que la gente de los bares nos quejamos mucho, pero hacemos poco. Y lo que hay que hacer es más cosas. Claro, porque antes hacíamos de todo. Nosotros llegamos los jueves, inclusive, teníamos un concurso de sevillanas y no traíamos actuaciones. Siempre estamos con el tema de hacer algo. Y la gente alucinaba. Claro, la gente siempre estaba llena. De cosillas. La gente siempre estaba llena. Lo que iba a hacer en cohesos, de tratar de traer cosas y hacer cosas nuevas. Y no de quejando tanto. Ahí está. Dale la bolsa a la cocina. Ahí está. Que tenemos que gastarnos el dinerito para que la gente siga viniendo por aquí. Ya está. Ahí. Ahora ha comentado, Pepe, cuando usted quiera proceder. ¡Proméntete! Si alguien quiere verificar las medidas, puede acercarme, ¿eh? ¿Vale? ¿Hambra de agua? 16, 3, 2. Vale. 17, 2. 17, 2. Ahora tenemos el frontal. 19, 9. 16, 8. 16, 8. Salvador López. 19. ¿Ya tienes una camiseta para apuntarte? Muy bien, muy bien. A ver. 16, 9. 16, 9. Ancho de Miguel Palón. 17, 9. 17, 9. 17, 9. A ver. 17, 10. 16, 9. 16, 7. 16, 7. 16, 7. 16, 7. 17, 7. Dieciséis con ocho Dieciséis con siete Dieciséis con siete Veinte con cuatro Dieciocho Dieciocho No podemos dejar de hablar de obras y construcciones que a mediados de la década de los noventa cambiaron la fisonomía de rincones de nuestra localidad como el Parque de San Agustín con la construcción de la fuente que hoy da la bienvenida a los visitantes que llegan a nuestro pueblo También se inauguraban grandes obras que de alguna manera mejoraban las comunicaciones entre Coín y lugares tan cercanos pero a la vez tan distantes por aquel entonces como Marbella El tramo de la carretera del arco Vélez-Marbella abría el acceso a la Costa del Sol ahorrando a los vecinos de Coín los temidos caracolillos de la antigua bajada de Ojen Ir llegando a la culminación poco a poco del arco de la provincia de Málaga que va a suponer en el medio plazo una alternativa de tráfico magnífica para la provincia de Málaga yo creo que magnífica para la capital también es decir, un recorrido de larga distancia como alternativa a la utilización de la ronda de Málaga como alternativa a la utilización de carreteras que ya están en sí bastante densificadas en el tráfico Aunque la empresa superó este incendio y permaneció abierta muchos años después de estas imágenes en 1995 el incendio de muebles Valle del Azar supuso una de las noticias más impactantes del año Los bomberos tuvieron que actuar en uno de los fuegos más importantes por aquellos días y el empresario asumía con resignación su suerte Lo gordo ha sido en la planta baja pero la primera y la segunda han tenido mucho el humo que ha subido ha hecho por los moldes de arriba de la exposición y el equipo de la comunicación su respectivos Nos encontramos en plena cuaresma Período que cuenta con importantes tradiciones Entre ellas guardar la vigilia los viernes Salimos a la calle hace 20 años, eso sí A preguntar a nuestros vecinos por esta tradición ¿La respetaban o no? Pues solo preparaba, no puedo comer carne de cerdo Y en fin, lo que siempre he estado acostumbrado A veces ¿Y qué sueles preparar? No sé ¿Qué sueles preparar? Mundo yo Si es carne, si no es verdura nada más Salada Pues lo que se prepara siempre Saladillas, cosas que no sean carne ¿Y tú sueles respetar la vigilia? Sí ¿Y qué sueles preparar? Pues cosas de bacalao, pescado Yo sí como garbanzos, botales Toda cosa que no sea carne vaya A veces, otras veces no vamos según me pique, vamos ¿Y qué sueles preparar? Pues en mi casa no se suele preparar comida de esas cosas ¿Está la vigilia? Yo no ¿Y por qué? Pues la verdad que no, yo ni me acuerdo de eso siquiera Hoy por ejemplo yo no he hecho vigilia Me he acordado cuando ya he comido, la verdad ¿De vez en cuando? ¿Y qué sueles preparar? Pues las tortillitas de bacalao como es frecuente Y cocillas, sí Pues pescado o cosas de esas Lo típico, vamos Y cuando la cuaresma se acerca al final Y se vislumbran las salidas procesionales Las hermandades y cofradías de Coim se afanan en preparar Hasta el más mínimo detalle De los enseres, los tronos Y las imágenes que se van a procesionar Tras unos años que podíamos definir como críticos Para el movimiento cofrado de Coim Es a mediados de los 90 Cuando resurge con fuerza esta nueva etapa De unas hermandades y cofradías que se renuevan Y que miran al futuro con ilusión Un grupo de jóvenes se acerca a estas instituciones Con verdadera devoción Colaborando en la venta de papeletas y loterías Para ayudar a estas hermandades Y en todo aquello que hiciera falta En los preparativos de la semana grande A alguno de ellos les suena ¿Verdad? A ver qué te parece No ¿Quién es el chavalillo ese? No voy a ¿Te acuerdas de estas imágenes? No, que va, que va Nada Pero nada, Alberto No me acuerdo de nada Hace 20 años No, hace 20 años de las imágenes ¿Te acuerdas? Yo no me acordaba de eso Ni que estaba grabado, vamos ¿Nada? Nada, nada Y de reconectar por las calles Y eso sí, pero que nos habían grabado, ¿no? Nada ¿Desde qué año llevas en la hermandad, Sábado? Tenía 8 años 8 años, aquí tendría 17 Pues ahí más o menos ¿No? No, 17 Sí, más o menos No, tendría menos ¿Menos? Claro, yo creo que sí ¿Hace 20 años? Tengo 36 16 16 16 años Y ahí pegadito a la hermandad Pegado siempre De lleno Bueno, ¿quién te iba a decir en esta época? ¿Qué iba a ser yo hermano mayor? El hermano mayor Digo ¿Era una de sus aspiraciones? ¿Tenía su ilusión por...? No No Tenía ilusión de cambiar muchas cosas que había en la hermandad Pero por ser malo mayor ¿Y involucrados en todos los actos? Sí ¿Mestirlo, desvestirlo, las profesiones? Todo Es que siempre somos los mismos dos Habemos un grupo de 10, 12, 14 Que si los voy a tragar ahí en las imágenes Que ahí siempre estamos los mismos Y seguimos los mismos ¿Y de dónde viene tu fe por el nazareno? ¿De tus padres, de tu familia? No, es sola ¿Sola? ¿Tú solo te metiste en la hermandad? Yo me metí en la hermandad Yo, mi padre y mi madre No han estado nunca en la hermandad O sea, que ha sido por tu cuenta Sí, sí, por mi cuenta ¿Y has permanecido estos años siempre ahí? Sí ¿Y hasta cuándo? Bueno, hasta que pueda, hasta que pueda Hasta que el cuerpo aguante y me deje El patrimonio de las hermandades y cofardías de Coim Es un legado que nos ha llegado a través de los siglos Independientemente de que la Semana Santa Haya pasado por momentos más o menos difíciles Durante todo este tiempo Como decíamos, desde hace 20 años La nueva etapa del sentimiento cofrade Ha permitido que las hermandades Hayan restaurado e incrementado considerablemente Este patrimonio cultural Maribel Galeano se enfrentaba por aquella época Al reto de restaurar el manto de nuestro padre Jesús Nazareno Se va a hacer porque la tela Como ya se puede comprobar Aquí ya lo puede coger la cámara Que está completamente pasada Entonces ya ha sido mucho tiempo Este bordado data por lo que Yo tengo entendido y me han dicho Y se le ve aquí que este trabajo no es actual Dice que casi 200 años o más de 200 años No lo sé exacto Todos los cordones que están levantados Perlas que no tienen Lentejuelas Cordones En fin, todo Y se lo poniendo nuevo Que esto es un trabajo enorme Esto no se puede calcular por horas Se va a echar muchísimas horas Pero que No se puede decir Vamos a echar 30, 40, 50 horas Ni 8 horas al día Porque esto es pesadísimo Tampoco son 8 horas al día Se puede echar unas cuantas horas Si se sabe conservar Va a durar muchísimos años Si no se sabe conservar No se le puede echar la culpa A que diga Es que la tela era malísima Porque esto es una maravilla De tela Pero también se ha deshecho Porque ya llega un tiempo Que no tiene su temperatura Ni tiene su Esto irá forrado Y esto va con sus Con sus telas Con sus entretelas buenas En fin La calidad va Ahora la conservación Va más que en la calidad Y llegó la semana de pasión La semana santa Que por aquel entonces Contaba con 4 días de procesión El domingo de Ramos En el que las palmas Recibían en la plaza del pescado A Jesús A lomos de la Polinica Para recordar la entrada Del Salvador En Jerusalén El auge que adquiere Desde estos años Todo lo relativo A la semana santa coineña Se refleja en las bandas De música Que acompañan A los titulares En su desfile profesional Y en el número De nazarenos Y mantillas Que acompañan A los tronos En su recorrido oficial El jueves santo Es el día Del encuentro Entre el nazareno Y su madre La virgen de los dolores La plaza de San Agustín Acoge cada jueves santo Uno de los momentos Más emotivos De la pasión coineña Cuando los tronos De madre e hijo Se encuentran Frente a frente En ese trágico camino Que lleva Jesús Hasta el monte Calvario Más embarazos Las aetas no pueden faltar en este momento grande de la Semana Santa Para acompañar a los titulares de ambas hermandades Ahora, en un saludo a todo el pueblo Y en una bendición que nosotros recogemos y lo hacemos llegar a todos ustedes, amigos televidentes Y aquí nuestro padre Jesús Nazaret Siempre hemos estado luchando por ese tema De que la profesión no se crea que es un flore ni es nada parecido Que es una cosa seria, que es una imagen la que llevamos en las manos Que no llevamos ninguna cosa a otra Llevamos una imagen que hay que respetarla y que hay que informar El que quiere venir a la profesión, vaya Ahora están cayendo cientos de miles de pétalos de rosa Lo que se merece nuestra madre, María Santísima del Mayor Dolor Ha pasado por las calles de Coín, viendo, mirando como su hijo era vilipendiado Como su hijo, pues era despreciado El Viernes Santo es el día del recogimiento De Jesús en el sepulcro y de su madre, Dolorosa Paseando sus penas por las calles de Coín También es la noche en la que el Cristo crucificado de la cofradía del Nazareno Desfila a hombro de sus portadores en esta profesión En que las marchas profesionales rompen el silencio de la noche Juan José Sánchez Marmolejo a golpe de campana va señalando cada uno de los escalones Que los portadores del trono tienen que ir bajando ¿Cómo ve usted el paso? Yo lo veo maravilloso ¿Quiénes ustedes hoy van, o este año mejor dicho Van todos los portadores de trono con una indumentaria igual? Sí, porque estos son el grupo de portadores que tenemos para la Virgen Entonces todos llevan el uniforme con los colones de la hermandad Cerrando esta procesión La agrupación musical coincierto Bueno pues estamos precisamente presentiendo Otra guardia de honor Al Cristo crucificado Y así llegamos al domingo de resurrección Cuando el pueblo vuelve a reunirse como siete días atrás A los pies del templo mayor de Coim para recibir al Jesús resucitado Con el que se cierra la Semana Santa Y con el que nosotros cerramos nuestro viaje a los años 90 de esta semana La aventura del tiempo volverá en una próxima ocasión No se despisten porque en un instante pasan 20 años Hasta la próxima ¡Gracias!